Era una feria bastante grande donde la población campechana, hablamos de toda la ciudad y hay gente que venía específicamente a celebrar esta feria del barrio de San Román, se reunían en toda esta parte que estaba llena de juegos, llena de actividades y era la cita perfecta para atraer a tu familia, a tus hijos, a la gente que tanto querías. Originalmente este era el lugar de la feria de San Román, justamente ubicado junto a la iglesia del barrio de San Román. Esta feria es bastante antigua, de hecho se tiene registro en el archivo general del estado desde el año 1873. No pude imaginar ni siquiera como eran aquellos momentos de diversión y tradición para las personas que venían a esta feria. Irónicamente a pesar de llamarse feria de San Román, hay muy pocas personas que saben realmente el motivo de la celebración de dicho festejo. Y es que todavía podemos encontrar diferentes aparatos, juegos mecánicos de lo que en su momento fue la gran feria de San Román, que en la noche cobra vida y se vuelve un espectáculo aquí en el barrio, que llenaba de vida por supuesto los corazones de las personas que vivían por aquí. Era algo muy bonito, de verdad, la gente que me llega a contar y relatar aquellas historias lo dice con bastante amor, con ganas de volver a aquellos momentos llenos de historia, lleno de felicidad, lleno de alegría, de aquellas infancias que actualmente son ya personas profesionistas, personas mayores, adultas, que me han llegado a relatar cómo era estar un día aquí en la feria de San Román, en la original feria de San Román, ubicada en el barrio de San Román.